La delegación en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que cada mes se registra alrededor de 2.300 donadores de sangre, de los cuales se obtienen 1.500 fracciones. La jefa del Banco de Sangre del Hospital General Regional Nº 1 de Charo, María Guadalupe López Molina, dijo que todos los días se da atención a 60 personas a quienes se le realizan diversos estudios para valorarlos como posibles donadores. La donación de sangre consiste en cinco pasos básicos como la toma de signos vitales, el registro del donador, la valoración médica, los análisis previos a la donación y finalmente la donación como tal. Esto acelera el proceso con el fin de reducir los tiempos de la donación. Se mencionó que en México aún no existe una cultura de donación altruista, por lo que en el IMSS se desarrolla un programa para que la cifra aumente al 50% y 50% de donadores familiares. Una persona entre 18 y 65 años puede ser donador altruista de sangre y donar cada año de manera programada. En el IMSS existe la modalidad de donación por aféresis, se trata de un procedimiento de donación especial donde se obtiene un concentrado de plaquetas equivalente de 7 a 10 donadores y se aplica una vez por año a cada donador, quien llega a beneficiar a tres personas debido a que una unidad de sangre consta de 450 mililitros, misma que se traduce en tres fracciones de sangre. Cabe señalar que en la delegación del IMSS en Michoacán se registra una proporción de 50-50 en relación de donadores de sangre pertenecientes al grupo sanguíneo O positivo y A positivo. La jefa del banco de sangre del Hospital General Regional Número 1 de Charo aseguró que si cada persona donara al menos una vez al año, se cubriría las necesidades en el estado, ya que existe una gran incidencia de pacientes renales y oncológicos.